Santo Evangelio de hoy, jueves 17 de febrero de 2022 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos Otro es un pobre andrajoso Ven al bien vestido y le dicen Por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado Al pobre, en cambio, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han enfrentado al pobre Y, sin embargo, ¿no son los ricos los que tratan con despotismo y los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que les impusieron? ¿Cumplen la ley soberana que enuncia la Escritura? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Perfectamente Pero, si muestran favoritismos, cometen un pecado Y la ley prueba su delito Palabra de Dios Salmo responsorial Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor Y me respondió Me libró de todas mis ansias Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Contémplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Y lo salva de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo Por el camino, preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos, Juan Bautista Otros, Elías Y otros, Uno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó Tú eres el Mesías Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre Tiene que padecer mucho Tiene que ser condenado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado Y resucitar a los tres días Se lo explicaba con toda claridad Entonces, Pedro se los llevó a parte Y se puso a increparlo Jesús se volvió Y de cara a los discípulos Increpó a Pedro Quítate de mi vista Satanás Tú piensas como los hombres No como Dios Palabra del Señor Señor, yo, como Pedro Creo que tú eres el Hijo de Dios Que has venido para redimirme Y para mostrarme el camino Que debo seguir para llegar a ti Te pido que aumentes mi fe A través de esta oración Para que no desfallezca en el camino A pesar de las dificultades Te ofrezco esta oración Por aquellas personas que no tienen fe O teniéndola Viven alejados de ti por el pecado En el Santo Evangelio de hoy jueves De las dos preguntas que hace Jesús En el sondeo de opinión La que más le interesa Es la segunda Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Interrogante Que sigue abierto Tanto hoy como ayer Esperando la respuesta De cada uno de nosotros Es la pregunta central De la religión cristiana Pues contiene El fundamento de nuestra fe Y la razón De nuestra vida y conducta ¿En quién creemos? Cuestionario Que hemos de responder Personalmente Con absoluta sinceridad Conscientes de que En la respuesta Nos va el ser O no ser cristianos Porque no se queda En lo periférico Sino que toca El núcleo de la fe Y del seguimiento La pregunta Sobre Cristo Admite hoy Entre otras Tres fórmulas Desde diversos Puntos de vista ¿Quién es Jesús En sí mismo? Su persona Doctrina Obra y misión ¿Quién es Jesús Para mí? ¿Qué significa Para el mundo actual? Para el primer Interrogante Bastaría Una contestación Teológicamente Correcta Por ejemplo La del credo La del catecismo E incluso La de una clase De religión El segundo apartado Pide respuestas Más comprometedoras Que supone Vivencia personal Respuesta En profundidad Que no Se satisface Con fórmulas Ya hechas Sean bíblicas Como La profesión De Pedro O de teología Dogmática Cuya síntesis Más completa Tenemos en el credo O profesión de fe Que proclamamos En la misa Contestar Satisfactoriamente Al tercer punto Implica Además La proyección Evangélica Y misionera Que Cristo Ofrece A la comunidad Eclesial Y sus miembros La imagen De Cristo Que reflejamos Los cristianos Es decisiva Para que el mundo Crea en él Al ver nuestra vida Iluminada Por su persona Y orientada Al amor servicial Comprensión Y solidaridad Con nuestros hermanos Especialmente Con los más Desfavorecidos Necesitamos Conocer a fondo A Jesús Y amarlo Con pasión Meditando su evangelio Y hablando con él De tú a tú En la oración Cristo Vive hoy como ayer Porque es una persona Viva Y del presente Pues bien Solamente Desde el amor Y la amistad Se llega a conocer En profundidad A las personas La vida Es un camino En el que Hasta el último día Podemos aprender Nuevas cosas Así también El discipulado cristiano Seguir al maestro Es un continuo Aprendizaje Es verdad Que hay Un primer momento De formación Más intensa Pero nunca Llegamos a saberlo todo Y siempre Hemos de estar Abiertos a la sorpresa Hoy Los discípulos Tienen esa experiencia Jesús Les va instruyendo Por el camino Y en esta ocasión Utiliza El método De las preguntas Quieren saber Qué dicen de él Qué piensan otros Y qué piensan Sus discípulos Pedro Parece dar La respuesta correcta En su convivencia Con el maestro Comienza a intuir Lo que le representa Pero No le da El auténtico significado Jesús Lo intuye Y por eso Les instruye Sobre el tipo De mesías Que él Quiere encarnar Su mesianismo Pasa por la cruz En la esperanza De la resurrección Hoy Es un buen día Para reflexionar Sobre nuestra imagen De Jesús Es muy fácil Quedarse Solamente Con una De sus facetas Jesús Según la palabra Es el enviado Del padre El hijo Del hombre Hermano De todos El maestro De vida El sanador De los necesitados El cordero De dios Y el señor Del mundo Todo eso Como puente Hacia el padre Y como inaugurador Del reino De los cielos Después Después de más De dos mil años Él quiere Seguir instruyendo A sus discípulos Por el camino Para que continuemos Su misión En nuestros días Señor Que no sea Sordo A tu voz Gracias por el don De la fe Pudiste Haberme creado Fuera de la fe En ti Y sin embargo Por puro amor Y no por mérito Mío Me diste la gracia De ser cristiano Haz que mi fe En ti Quiera difundirla Entre los hombres Con quienes me encuentre Como un verdadero regalo Que vale la pena Compartir Amén Queridos hermanos Como cada día Les doy las gracias Por su compañía En el santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Apóyanos Con un like A nuestro video Y activa la campanita De notificaciones Para que cada día Recibas Este santo evangelio Y no olvides Compartirlo Con tus familiares Y amigos Un feliz Y bendecido Día para todos ¡Gracias! ¡Gracias!